Les explico que era una concesión que tenía una empresa de Ricardo Salinas Pliego y tenían ellos que pagar el mantenimiento y una contraprestación, es decir, una renta por utilizar el campo que es de la nación, de dominio público. ¿Qué sucedía? No pagaban nada. Y Fonatur, que es el gobierno, mejor dicho, que utiliza dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, tenía que aportar para el mantenimiento del campo. No sólo no pagaban, sino que se tenía que entregar un subsidio. Del gobierno, del dinero público. Era impresionante el agua que no tiene la población. Si usted va a Huatulco y va a las colonias y le pregunta a la gente cómo se abastece de agua, le va a partir el alma. Entonces, estamos en Huatulco haciendo un trabajo especial de regularización. Vamos a entregar mil doscientas escrituras, estamos regularizando a gente que llevaba años viviendo sin papel y están muy contentos. Es un plan. Y este campo une dos reservas. Y lo que queremos es construir un parque para el disfrute de la gente y aprovechar la playa para que se tenga una playa pública. Vamos a condicionar lo que queremos que quede para el disfrute de la gente.